Música Porque la morenada es la alza mayor Música Otro amor que te comprenda Te vas a cumplir Otro amor que te comprenda Te vas a cumplir Te confió mi corazón Te amaba Te confió mi corazón Te amaba Música ¡Vengan una! ¡Au! 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 ¡Aa! Música 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 Gracias por ver el video.